Música Bueno Centeno, bienvenido a José de Colombia, ¿cómo vamos? Gracias, bien, estamos aquí en Grand Palms en Orlando, en Cicino Por fin ya, con público, ¿no? Sí, sí, bueno va a ser, creo que es la primera, ¿verdad? La primera aquí en Cicino Sí, sí Cuéntanos, Teófimo López, tú dices el nombre de Teófimo López, él se crió aquí en la Florida Tú lo debes conocer, ¿no? Sí, lo conoce muy bien, ha entrenado, ha estado sparring en el gym ¿Cuál es la técnica o la estrategia que va a hacer Camusco para derrotar a un Teófimo López Que en una conferencia de prensa ahora, ¿cómo se ve así? Bueno, de hablar de la estrategia no puedo decir mucho, pero entonces tenemos un plan, estamos trabajando fuerte, o sea, los que conocen a Camusco saben que él no deja de entrenar O sea, ya vino preparado de Australia y ahora estamos haciendo todas las cosas técnicas, porque ya la condición ya lo tiene O sea, ya estas últimas siete, ocho semanas es técnica y estrategia, nada más ¿Cambusas tendrá la potencia para bloquear al próximo López? Bueno, Camusco tiene una pegada bien, o sea, con la derecha y con la izquierda también, pero, o sea, vamos a trabajar un plan, o sea, que, porque pararse enfrente de Teófimo va a ser difícil O sea, Camusco es un poquito más pequeño, Teófimo siempre entra, o sea, al ring bien grande O sea, tenemos un plan, bien Una pelea de boxeador y de esquina, porque me imagino que conoces al papá de él Sí, sí, lo conozco también Y enfrentar al papá de Teófimo López no es fácil, porque es un hombre fuerte, quiere ganar, quiere, es difícil, yo lo he visto a él, enfrentarse a todos los entrenadores de todos los rivales de su hijo Sí, 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 pero tú sabes que es que, mira, nos enfrentamos en Atlanta para el Press Conference, todo el negocio, tú sabes, en el boxeo y él y yo, o sea, hablamos, estábamos bien, tú sabes, pero quizás después Cuando se acerque la pelea No se sabe, pero yo, mira, lo que van a pelear son los boxeadores, tú sabes Teófimo, vemos, no es que, digamos, que vemos, Teófimo descuidado, no, uno no puede decir esa palabra, porque él se entra en el ring Sí, sí Pero tiene otra actitud, como la que, la que, la que, la que, la que, la que ha enfrentado, como Maché, cambio completamente, ¿Tú crees que esa cosa es algo favor o algo negativo? Bueno, puede ser algo negativo, mira, lo que pasa es, Teófimo, o sea, lo están llamando el Devin Haynes y el Ryan García Gervantes y David, o sea, y todo el mundo quiere que él pelea con toda esa gente, y él tiene que, o sea, tiene que, o sea, hablar de todas esas campos, la única persona que él ve es Teófimo, nada más O sea, que Teófimo está, o sea, en un sitio que tiene que manejarse bien, porque están hablando de él y eso, está como boxeador Uno empieza a leer, o sea, que Ryan dijo esto, Devin dijo esto, o sea Cambozos está más tranquilo Cambozos, nadie lo conoce ¿Qué dice Cambozos? ¿Qué dice Cambozos? ¿Qué dice? No, Cambozos, tú hablas con Cambozos y lo puedes pelear hoy, y dice, no, lo mato hoy Ajá Pero, tú sabes ¿Devin la habilidad? ¿Devin la habilidad para hacerlo? Sí, sí, yo creo que sí Él tiene, o sea, tiene movimiento de pie y el, 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 el boxing IQ lo tiene O sea, es que... ¿De la estación de Australia aquí? Bueno, las últimas cinco reléas ha sido aquí, o sea... ¿Y él va a acampar? ¿Se regresa? Sí, él regresa y viene para el campamento, o sea, no va a entrenar nada más Ah, ok, bueno, entonces, ¿qué dices tú este cinco, seis de junio, no? Cinco de junio Cinco Cinco de junio Cambozos le quita, ¿qué fue, qué fue, qué fue, qué fue, qué fue que están en juego, cuáles son las dos para... Bueno, son todas 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 O sea, él era el Magnetario para el IBF Ajá Pero, o sea, pusieron todo, todas las correas Pusieron todo Imagínate, en la historia del boxeo australiano, Cambozos, ¿y tú te ves a qué? No, sería, sería el número uno en Australia, o sea... Sí, sí, lo puedo lograr Sí, Cambozos se gana, usted que es el entrenador de todos los días, uno dice el pollo, uno va por el pollo de uno Sí Pero, Cambozos se gana a todos los días Sí Porque se lo gana Bueno, como te dije Tiene el boxing IQ Y ya la mentalidad De él es Teofimo Y creo que Teofimo está Desconcentrado Exacto Y este es el momento para Cambosos Y ha trabajado mucho Para esta pelea Muchas gracias Nos vemos en la próxima